Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Puede la empresa utilizar mi imagen para fines publicitarios sin mi consentimiento? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre la salud laboral de las camareras de pisos y el Día Mundial del Turismo. Además, empezamos el curso con la firma del Convenio de Mediación de Seguros Privados. ¡Empezamos! WITA ha realizado a lo largo de 2015 un estudio sobre la salud laboral del colectivo de camareras de piso. Servicios Comisiones Obreras ha participado en la parte del estudio correspondiente a España y la conclusión es que el 71,5% de las camareras de piso tienen que consumir medicamentos para afrontar su jornada laboral. Comisiones Obreras y UGT quieren convertir el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, en una jornada de lucha. Las centrales sindicales quieren poner el acento en la defensa de las condiciones laborales, la profesionalidad y la negociación colectiva. Y es que una industria en alza, como la turística, arroja cifras alarmantes de precariedad y temporalidad laboral. No. El Tribunal Constitucional ha reconocido que el contrato de trabajo no supone o no puede suponer una vulneración de los derechos constitucionales. El derecho a la imagen, a la propia imagen, es una facultad exclusiva de la persona y, por tanto, es ella quien puede decidir dónde pone su imagen y dónde no la pone. Ahora bien, es cierto que algunos contratos de trabajo sí que recogen alguna cláusula que viene a establecer esta facultad del empresario de publicitar la imagen de sus trabajadores bien en la web corporativa o bien en publicidad. Si esto es así, en principio no podría hacerse porque el trabajador ha consentido a la cesión de su imagen. El pasado 6 de septiembre se firmaba el Convenio de Mediación de Seguros Privados para los años 2016, 2017 y 2018. Comisiones Obreras valora positivamente un texto que mejora sustancialmente el anterior en materias como salud laboral, formación, previsión social, permisos y derechos sindicales. Este convenio nos ha llevado a una negociación muy intensa, también muy fluida, pero siempre bajo los parámetros de transparencia y lealtad entre las partes actoras en la negociación. Podemos destacar la salud laboral, ya que hemos hecho las partes una apuesta para que se profundice en esa materia y tengamos un diálogo permanente, se ha creado una comisión mixta sectorial. También muy importante el tema de formación, porque ha habido cambios legislativos y hemos adaptado el texto del convenio dotándonos de más potestad las partes en materia formativa para las empresas del sector. Lo que más ilusión me hace de este convenio, lo que para mí puede ser más importante, es que hemos conseguido hacer una revisión de todo el lenguaje en el que estaba redactado el convenio para incluir una perspectiva de género. Hemos conseguido que ya no aparezca el mediador, que ya no aparezca el trabajador y que ya podamos estar también las mujeres presentes dentro de este convenio, lo que creo que aporta un matiz de modernidad y de igualdad que es súper importante para nosotros. El convenio introduce una bolsa de horas para las secciones sindicales, el uso de las herramientas telemáticas, que para este sector, donde la mayoría son empresas pequeñas, pues es importante que en aquella ronda de representantes pueden tener una fluidez en su comunicación con los trabajadores y trabajadoras. La parte más complicada de negociar fue la clasificación profesional, que la apartamos y llevó una negociación paralela, pero que aún así no hemos podido llegar a un acuerdo que nos satisfaga las partes y que se va a llevar a cabo a través de estudios y profundización entre nuestras posiciones empresas a lo largo del convenio. Hay una tabla salarial variable, adicional a los incrementos fijos que hemos pactado, que va en función de los ingresos que tengan las empresas y hemos logrado también actualizar todos los capítulos extrasalariales, dietas, kilometraje, el seguro de vida, el capital de seguro de vida, las compensaciones en los casos de traslado, cuando hay movilidad geográfica. Los convenios los firma un representante de cada parte, pero son el producto del trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas. Quería empezar agradeciendo a todos los miembros que han trabajado en la comisión negociadora. Quería agradecer también, especialmente, a Fernando y a Eduardo, a mis compañeros, por los desvelos, las horas de trabajo incansable e infatigable que le han dedicado. Y por último, quería agradecer a los anteriores compañeros que han firmado convenios más antiguos, me refiero a Pedro Martínez y a Manuel Jaraba, por haber sentado las bases y haber puesto los cimientos para que hoy hayamos podido llegar a este acuerdo. Gracias Manuel y gracias Pedro. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos en una semana. Mientras tanto, ¿por qué no empezar septiembre con buen pie? Entra en el canal YouTube de Servicios Comisiones Obreras y suscríbete. Recibirás las novedades antes que nadie. ¡Gracias!